Mista Rias, integrante de Luxiem, el grupo masculino más famoso en la agencia Nijisanji, se graduó el 27 de agosto de este año. Las noticias se rumoreaban, con la partida de Nina Kosaka se escuchaban murmullos de que no sería la única en partir, y así fue. El 23 de julio, en las cuentas de Nijisanji, se realizó un comunicado oficial. Se graduará el 27 de agosto y se dejará de vender su merch el 27 de septiembre. Comunicado genérico empresarial aparte, Mista no ha realizado un comunicado propio sobre su graduación. Tee hizo sus buenos memes, porque el chico le sabe el shitpost. Y este muchacho es el equivalente empresarial estadounidense a un integrante de la grasa, y lo amo por eso. Varios días después sacó una canción super turbo genial, y creo que algo dice la letra, pero yo no sé inglés. Mista, al no haber sacado un comunicado propio de graduación, aún no explicó con claridad por qué se retira, pero en el directo que realiza unas horas después del anuncio nos deja en claro que fue por decisión propia. Una que tenía en claro desde hace más de medio año. Pero hace un pequeño chiste de que todos los misterios en esta ciudad fueron resueltos, así que me tengo que ir a otra. Y podría super especular con que se va a ir a otro lado, que lo contrataran en algún otro lugar, pero él mismo dice que tiene que tener cuidado con sus palabras durante el directo, porque sabe que sus palabras serán tomadas muy a la ligera, o muy literales, o muy fuera de contexto. O cualquier otra forma en la que lo puedan tomar su comunidad, la VTuber, y sobre todo la de noticias VTuber. ¿Y qué importa si dice lo que piensa? Él mismo responde a esta pregunta. Sí, importa. No solo no quiere causarle problemas a su compañía, sino a todos y cada uno de sus amigos que siguen en esa compañía. Entiende los sentimientos de su público, pero al mismo tiempo entiende el cuidado que debe tener en esta situación tan drástica como que uno de los VTubers masculinos más grandes está graduando. Y sus palabras finales sobre el tema es que esa llama que lo motivaba hace unos meses se empezó a desvanecer, y aunque intenté reanimarla muchas veces, solo se fue. Sé que apesta. La gente realmente le gusta mi contenido. Le gusto y me ven todo el tiempo. Debe ser una mierda. Pero... Nah, mentira. No se me ocurre ninguna analogía que no sea demasiado triste. Pero termina haciéndonos entender que no estaba divirtiéndose, no estaba disfrutando del contenido que estaba haciendo hace mucho tiempo. Al igual que le ocurrió a Nina, probablemente no estaba satisfecho ni con el contenido que hacía, ni con los pagos, ni con estar siguiendo una hoja empresarial. Porque para quienes no lo sepan, Nijisanji se lleva casi el 70% de los ingresos de sus VTubers. No solo el merchandising como yo pensaba, sino con donaciones, contenido, marcas, casi todo. Al generar millones, seguro que es un sueldo más que aceptable. Nadie está muriéndose de hambre, pero probablemente llegue a un punto en el que ya no vale la pena el poco disfrute en comparación a los beneficios que Mista recibía. Aún las teorías siguen por el aire, de que Mista y Nina podrán volver, tal vez no como parte de Hololive como viatorizado, pero sí como independientes. Felices de crear su propio contenido y sobre todo, divirtiéndose más que nunca. Donde sea que vaya mi detective favorito, yo iré detrás de él. Y sobre todo, te informaré a ti de ello. Nos vemos en las próximas noticias. ¡Gracias!